El Centenario del Nacimiento de Marcelo Gangoyti Cura diocesano que nació en Munguía en el caserío Uriarte Marcelo nació en el seno de una familia numerosa Animado por su madre, ingresó en el seminario con 15 años Allí conoció a José María Aritmen Diarrieta Congeniaron por su origen e idioma Y porque ambos apostaron por la formación de la juventud Toda su formación, todos y cada uno de los días de su vida estuvieron juntos Y congeniaron, junto con otros curas Formaron su grupo de amistad Y en ambos casos, pues como resultado de la formación que tuvieron De algunos profesores Tuvieron un profesor de Sociología y algunos otros más Que les plantaron por delante muy fuertemente todo el tema de la doctrina social Que en aquellos tiempos se resumía un poco en lo que primero fue la Reunovarum Y luego la cuadragésimo ano de Pionce Que venía con ideas muy radicales a propósito de lo que es la justicia social De la redistribución de los bienes De quiénes son los pobres y por qué Marcelo venía aquí y decía De aquí, de aquí Habéis sacado mineral, dinero, todo lo que habéis querido ¿Cuánto habéis reinvertido aquí? Pero Marcelo y Aritmen Diarrieta Conmulgan absolutamente en ese terreno Tras ser ordenado sacerdote, le destinaron a Somorrostro Era el año 1941 Allí se encontró con una imagen en blanco y negro Corría cuando yo fui destinado a este municipio de Musques El año 1941 Estábamos después de la guerra española Durante la guerra europea En una crisis tremenda en la zona minera Las minas se cerraban Los obreros iban a las fábricas Porque no podían comer con el trabajo de la mina La juventud en los frentes Y había un problema muy serio En todos los órdenes de la vida social, familiar, política Marcelo mencionaba el capital humano Y apostó desde un principio por la formación de la juventud Para que se labrara un futuro digno Se reconoció como escuela oficial El año 56 Como autorizada Como reconocida el año 60 Después varios oficios Oficios de mecánica En la mecánica, pues especialidades Electricidad Después se amplió con administrativo Con delineación Con estructuras metálicas Con peluquería Con cocinas, etcétera Hoy en día El centro de formación Es referencial en la margen izquierda Y en toda Vizcaya Es el centro más grande del País Vasco De formación profesional Formación reglada No universitaria Tenemos del orden de 2.000 alumnos En formación reglada todos los días Desde la educación secundaria liberatoria Los bachilleratos Y la formación profesional De grado medio y grado superior Y pues del orden de Hay años que hasta 2.500 alumnos En formación no reglada Formación para el empleo Cursos para empresas Y cursos para desempleados Y todo tipo de cursos Marcelo dejó una gran huella en la zona Cogió la paleta de colores Y empezó a dar pinceladas Poco a poco Este hombre cuando llegó aquí Vivió en una ciudad Un pueblo en Banco y Negros Entonces Puso en pie al pueblo Con el sencillo método De organizar Un campeonato de fútbol Interbarrios Que fue la bomba Peleando por Por aglutinar Por darle unidad a este pueblo A lo largo de esta semana El centro de formación de Somorrostro Mostrará por medio de una exposición La vida y obras del sacerdote Además Se desarrollarán diferentes actos Se cumplen 100 años De su nacimiento En Monguía Entonces Con ese motivo Pues nosotros Lo que vamos a hacer Desde el centro Y desde la fundación Marcelo Adangoiti Es Bueno Pues recordar su figura Y reivindicar sobre todo Los valores Que él desarrolló Y que los que fueron El origen Del desarrollo Del centro Somorrostro Para eso El día 18 Que será el miércoles Tendremos Unos actos De 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 Recuerdo Que serán Básicamente La presentación De un libro Un libro Que se ha hecho Con la Ayuda Y la Promoción De De Petronor Un libro Que recuerda Todo lo que es La vida De Don Marcelo Y también Un poco La historia De la escuela Que va ligada Pues íntimamente A su vida Y el viernes Día 20 El viernes Día 20 A las 12 Del mediodía Se entregará Bueno Pues la Decimosexta Ya edición Del premio Marcelo Adangoiti Que fue un premio Pues que se puso en marcha A raíz del fallecimiento De Don Marcelo Y que bueno Pues ha consolidado Mucho Se ha consolidado bien En Vizcaya Y en el País Vasco Y yo creo que eso Bueno Pues uno de los Todo el mundo reconoce Que es uno de los premios Empresariales Más importantes Que existen hoy En el País Vasco Marcelo Adangoiti Falleció En 1996 Dejando un gran legado En la diócesis Y sobre todo En la margen izquierda Y en la margen izquierda Y en la margen izquierda